Un sujeto agarró parejo en su casa y tras arribar borracho, golpeó a su hija adolescente, situación que no fue pasada por alto por la familia, quienes pidieron a agentes estatales la detención del individuo a disposición del Ministerio Público. El 066 recibió una llamada de una madre angustiante que pedía de manera urgente la presencia de los preventivos para detener a su ex marido de nombre Juan José Martínez González, quien había llegado en estado de debilidad y no contento con pelear con la mujer, se desquitó con su menor hija de apenas 14 años, a quien insultara y cacheteara por varias ocasiones. A la llegada de los estatales a la calle Chihuahua de la colonia San Rafael, el presunto trató de darse a la jugada, pero fue aprendido y llevado a los separos preventivos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el presunto delito de violencia familiar. Tanto madre e hija interpondrían su denuncia correspondiente ante el fiscal investigador para que sea castigado Juan José Martínez González, conforme a la ley.